En un acto de solidaridad y compromiso con las familias nicaragüenses, autoridades del Frente Sandilista de Liberación Nacional, la Policía Nacional y la Alcaldía de Ciuna anunciaron en Ciuna que hay seguridad en 30 cementerios de la región para garantizar la seguridad y tranquilidad de quienes visitan a sus seres queridos en este Día de los Fieles Difuntos. Hemos ubicado y garantizado lugares, parqueos, lugares de venta de flores, de alimentación para todas las personas, para todas las familias que visitan los Campos Santos el día de hoy. La Policía Nacional está garantizando la seguridad en 30 cementerios con 380 fuerzas, 49 medios de transporte para que todo fluya en seguridad y tranquilidad. Aquí estamos, Ministerio de Salud, garantizando también la atención médica que se requiera. Aquí tenemos a nuestros hermanos de Cruz Blanca, compañeros del Ministerio del Interior, con los bomberos unidos de Nicaragua, nuestra Policía Nacional que está garantizando la seguridad y la paz para que precisamente en paz vivamos este encuentro y reencuentro entre las familias con mucho amor, con mucho cariño, visitando a nuestros seres queridos. También estamos cubriendo los campos santos rurales que tenemos en nuestro municipio de Ciuna. Hoy tenemos la entrega de un monumento a la familia, al pueblo, al pueblo presidente, que es el monumento de su comandante Baristo Vázquez, en el Uruguay, que en breve vamos a estar por allá con todos nuestros hermanos y hermanas que estamos en este buen gobierno y la familia también que nos van a acompañar. Con un acto solemne, las autoridades depositaron una ofrenda floral en homenaje a los héroes y mártires de la Revolución Popular Sandirista, reafirmando su compromiso con la patria y el pueblo nicaragüense. Este gesto simboliza la unidad y el respeto a la memoria de quienes lucharon por la libertad de Nicaragua. Es de Ciuna, José Gard, Crónica TN8 Maestros de muchas generaciones fueron recordados por los matagalpinos este 2 de noviembre, quienes llevaron ofrenda floral hasta sus tumbas. Uno de los grandes maestros es Eliseo Picado, quien dejó un gran legado no solo a los maestros, sino también a los estudiantes. Y aquí estamos hoy siguiendo ese legado de nuestro maestro, haciendo presencia y diciendo que nuestro maestro siempre está en nuestros corazones, está presente en los estudiantes, en toda la comunidad educativa. Desde una corta edad se preocupó por enseñarles a aquellos que no sabían. Hoy damos gracias a este gran maestro, ya que se preocupó por sembrar una semilla en cada uno de nosotros y en cada corazón de aquel entonces. Quienes también fueron recordados fueron los héroes y mártires en el departamento de Matagalpa. En cada uno de los cementerios se realizaron homenaje, iniciando por dos de los grandes, comandante Carlos Fonseca y Tomás Borges. En todo Nicaragua nosotros como juventud estamos rindiendo homenaje y sobre todo adquiriendo los compromisos día a día, seguir fortaleciendo esta querida Nicaragua siempre bendita y libre. Ya no están hoy con nosotros, pero que siguen vivos en nuestros corazones, porque nadie muere, ningún ser humano, ninguna persona muere mientras viva, siempre en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y hoy es un día para recordar esa memoria y ese legado que cada uno de ellos nos han dejado. En Matagalpa, Crónica TN8, Simón Francisco Hernández.